Que mi vida entera esté consagrada a Ti, Señor Que mis manos puedan guiar el impulso de Tu amor Lávame en Tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldición Traigo a Ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Cante conmigo el coro dice Lávame en Tu sangre, Salvador Límpiame de toda mi maldad Traigo a Ti mi vida para ser Señor Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Tuya por la eternidad Cuando estoy en esos momentos de decirle Señor Aquí estoy Aquí está mi vida Lávame en Tu sangre Señor Entonces voy a la cruz de Cristo Y en la cruz de Cristo Él dice echa sobre mí tu carga Y yo la llevaré Y cuando Él lleva todas tus cargas Te sientes tan livianito, tan livianito Pero no me queda otra cosa Que abrazarme a esa cruz Y decirle En un monte lejano Yo veo una cruz Emblema de afrenta y dolor Y yo amo esa cruz Donde murió mi Jesús Por salvar al más vil pecador Yo me abrazo esa cruz Con amor Hasta el día De mi mutación Cuando a Cristo Mi cuenta rebelde Por su cruz Yo corona Yo corona Tendré Dígale Dígale Yo me abrazo Esa cruz Con amor Con amor Hasta el día De mi mutación Cuando a Cristo Mi cuenta Le dé Por su cruz Yo corona Tendré Por su cruz Yo corona Tendré Por su cruz Yo corona Tendré Por su cruz Dígala una vez más y dice Yo me abrazo a esa cruz Con amor Con amor Hasta el día de mi mutación ¿Cuánto lo esperan? Cuando a Cristo mi cuenta le ve Por su cruz yo corona tendré ¿Cuánto dicen amén? Aleluya Vamos de un aplauso fuerte Aquel que merece la gloria La honra Aquel que murió por nosotros en una cruz Él merece ser alabado